Con pitos, carteles e insignias, padres de familia salieron a las calles el primero de noviembre para protestar por los 120 niños que se encuentran sin acceso al hogar infantil Pilatunas desde el 6 de octubre. Bienestar familiar desde el 2021, sabía la problemática que había con la estructura del hogar que ustedes ven atrás y apenas con las dificultades que ha habido con los incidentes que han habido en otros hogares el 6 de octubre cerraron de un momento a otro y hasta el momento no hemos podido recibir ninguna información tampoco nos han dicho que va a suceder. Si nosotros como adultos tenemos derecho a la protesta, los niños tienen derechos también a la alimentación, a la educación, al esparcimiento y hoy no hablo como mamá, sino que hoy soy la voz de mi hijo. En este momento hay varias mamás que no han podido seguir laborando por cuidar a sus hijos y no estamos de cierta manera mendigando, es un derecho que ellos tienen a la educación. El conveniente que se ha presentado es que desde hace ya varios años el hogar Pilatunas viene presentando fallas estructurales esas fallas implican hundimiento en el terreno, implican grietas en las paredes e incluso en este momento tenemos riesgo de colapso de una de esas paredes. A raíz de eso y a raíz del trágico evento que tuvimos hace poco en Envigado donde falleció un menor de edad la decisión del ICBF fue desalojar el hogar infantil Pilatunas. Sin embargo, siendo ellos conocedores que desde hace años el hogar viene presentando problemas estructurales pues no tenían un plan de contingencia. Hasta el momento, desde el ICBF indican que el inconveniente mayor es de presupuesto y que se tiene contemplado para el 2024 incluirá al presupuesto la solución definitiva para el hogar. Sin embargo, el ICBF nos está dejando a los 120 niños lo que resta del año sin la prestación del servicio en el hogar infantil y ese es el descontento que tienen las madres. Se vienen en conversaciones con el ICBF desde el primer día en que se ordenó la evacuación. Ese mismo día se contactó con la personería, la directora del hogar infantil. Desde ese momento, en conjunto con la Defensoría del Pueblo, venimos adelantando una serie de peticiones con la finalidad de que se le dé una solución de fondo. Muchas madres de familia solicitaron presencia de la regional del ICBF porque consideran que la comunicación y las respuestas hasta el momento no han sido efectivas y se requiere una pronta solución, principalmente para la población menor de edad que se está viendo afectada.